Están estas imágenes de lo que el día de ayer pasó en el complejo Fabril, increíble, ingresa la intendencia a un campo deportivo a evitar que estas personas que usted está viendo, que están corriendo ahí, agresivas, botando piedras y botellas, profesores, magisterio rural, los encargados de educar a los niños, sigan bebiendo en un complejo. Y ahí está, mire esta persona, cómo ataca y agrede al periodista de la red de UNITEL, a Vladimir Rojas. Estamos pidiendo a la policía, por supuesto, a la intendencia que se le identifique perfectamente, porque además le arrebata, le hurta los lentes a nuestro periodista. Ingresa la intendencia, trata de sacar a la gente y son recibidos con botellas, con piedras, con golpes. Del otro lado, no se trata de una manifestación, no se trata de una protesta, no. Se trata de que se estaba evitando de que en un campo deportivo los maestros, la gente del magisterio rural, pueda seguir bebiendo, consumiendo bebidas alcohólicas, infringiendo las normas. La policía, algunos efectivos de la policía y la intendencia municipal del Alto, trataron de controlar esta situación. Hemos invitado al capitán Dorian Ulloa, a quien le agradezco muchísimo por estar acá con nosotros, de la Guardia Municipal del Alto, sorprendidos con estas imágenes. Son maestros, es el magisterio rural, son los encargados de educar a los niños, los que protagonizan esto. Sí, un tema, muy buenos días, muy preocupante para nosotros. Desde el 2015, nosotros habíamos permanentemente reiterado, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que el consumo nocivo de bebidas alcohólicas, exagerado, que el consumo o la venta ilegal de bebidas alcohólicas, y más aún, cuando estas dos cosas confluyen en los campos deportivos, son generadores directos de inseguridad. El día de ayer, nosotros, a denuncia de los vecinos de la zona, quienes saben que nosotros, de manera reiterada, hemos intervenido en el complejo Fabril, también nos hicimos presentes en este complejo. Y bueno, las imágenes creo que demuestran absolutamente todo lo que ha pasado en el lugar. Son guardias municipales, funcionarios policiales, que han ido, obviamente, a cumplir su labor, a cumplir su trabajo, porque nosotros estamos muy seguros de que evitar el consumo de bebidas alcohólicas en campos deportivos, especialmente, va a disminuir los índices de inseguridad, de violencia que se da en nuestro municipio. De la misma manera, las imágenes nos muestran de manera muy cruda cómo se arremete contra un periodista, que lo único que está haciendo en ese momento es captar las imágenes, mostrar a la ciudadanía lo que está ocurriendo en estos lugares. Entonces, para nosotros es un tema de preocupación. El día de hoy hemos decidido iniciar la acción legal correspondiente, porque tenemos un guardia municipal que el día de ayer, producto de los botellazos, le ha llegado uno en la cabeza, ya ha sido, obviamente, el inmediatamente evacuado a un centro médico, se encuentra ya en casa reposando. Pero creemos que no es justo, no es justo porque la ciudadanía, el municipio del Alto, está trabajando bastante en esto y no podemos permitir que los escenarios deportivos que son para que la gente, los niños, practiquen el deporte, lastimosamente se vean rebasados por el consumo, por la venta de bebidas alcohólicas y más aún por gente tan agresiva que, miren, no medían. En una de las escenas que mostraban, era una piedra de este tamaño. Sí, ahí estamos viendo precisamente las imágenes del momento en el que es atacado nuestro periodista por este maestro de gorra roja, al cual se está pidiendo también a la policía que puedan ser identificados. Ayer habían ocho detenidos. ¿Ya fueron liberados estos ocho? Tenemos entendido, obviamente, que han cumplido con su arresto policial, pero, nuevamente reitero, las imágenes son totalmente elocuentes, no solamente las que tienen ustedes, las que también nosotros hemos logrado grabar en el momento del operativo, también se muestra a las personas que estaban incitando a la agresión, por lo que nosotros el día de hoy vamos a hacer la denuncia correspondiente a la FELCC y, bueno, vamos a pedir también de que se identifique y se sancione, porque, nuevamente reitero, no es un tema de no queremos que la gente se divierta, no queremos que practique deporte. No puede hacerlo bajo esas circunstancias, no puede hacerlo agrediendo a personas. Y miren la desgracia que podían ocasionar si una de esas piedras, que eran de un tamaño realmente muy considerable, llegaba en la cabeza de algún funcionario. Ahora, no solamente el tema de funcionarios. Ahí, en varias de las imágenes que nosotros tenemos, se ve, por ejemplo, menores de edad, están sentados en la mesa consumiendo bebidas alcohólicas y, en la parte de atrás, los niños jugando. Entonces, no se puede hacer eso. Eso realmente no está bien. Nosotros, desde Seguridad Ciudadana del Alto, vamos a continuar con estas tareas. Esto no nos va a detener. Por el contrario, vamos a ser mucho más estrictos y mucho más drásticos con la gente que esté infringiendo los espacios públicos, generando inseguridad. Bueno, no se trata de una cuestión de hacer deporte. Se trata de una cuestión de que no se puede consumir en exceso bebidas alcohólicas en un campo deportivo. Así de claro. A ver, creo que hay que diferenciar bien las cosas para que la gente nos entienda. Sí, sí, sí. El Complejo Fabril es un campo deportivo. Así es. Pero hay unos problemas ahí porque, ¿quiénes venden el alcohol a estos profesores o a esta gente que va allá? Nosotros hemos tenido una reunión con los dirigentes justamente de los Fabriles hace unas tres semanas y ellos obviamente nos han hecho conocer el tema interno, tienen un problema interno en el Complejo Fabril, un tema de concesiones que se ha dado, que está generando este tipo de situaciones. Hemos hecho varios operativos, se ha decomisado en algún momento, más de 300 cajas de cerveza hemos sacado en un operativo del Complejo Fabril. Entonces, nosotros obviamente con estos antecedentes, no solamente el proceso vamos a pedir de que sea hacia los que han agredido tanto al guardia municipal, a un funcionario de la policía y al periodista, sino también a las personas que en el interior son las que están vendiendo las bebidas alcohólicas. Porque ellos no deberían hacer eso. Pero, nuevamente reitero, y creo que usted ha dicho algo muy claro, no se puede confundir campos deportivos con consumo de bebidas alcohólicas. Son cosas totalmente distintas, son escenarios totalmente distintos para ambas situaciones y nosotros vamos a continuar con ese trabajo. Muy bien, a propósito del guardia que resultó herido del guardia municipal, vamos a ver esta nota, por favor, el momento en el que era socorrido el día de ayer, entre las siete y media y ocho de la noche. Un agente de la guardia municipal del Alto resultó con una herida en su cabeza en la intervención al Complejo Fabril 18 de Mayo, la tarde de este martes. La víctima fue internada en una clínica de la zona 16 de julio. Ingresamos al lugar, las personas realmente estaban hostiles, nos han agredido y lamentablemente hemos tenido un herido de la guardia municipal, quien ha recibido un botellazo en la cabeza. Y también otras personas, tanto policías como también de un canal, de un medio, que lo agredieron, lo pegaron y repudiamos este tipo de acciones. En el operativo, 16 varones fueron arrestados, ocho fueron derivados a oficinas de conciliación ciudadana en Villa Adela, y los demás fueron a parar a celdas del módulo policial de la zona valiviana. En el momento tenemos ocho arrestados por consumo de bebidas alcohólicas, por infracción de la ley 259, y trajeron el complejo, y va a cumplir sus ocho horas de arresto. Los agresores manifestaron ser miembros de la Federación de Maestros Rurales de la Ciudad del Alto, y que solo compartían gaseosas después de un partido de fútbol. Bueno, una verdadera vergüenza lo que pasó el día de ayer. Capitán, agradezco mucho por estar acá con nosotros, vamos a estar atentos a la demanda que vayan a presentar a ustedes, y el trabajo de investigación que haga la policía. Por supuesto, la solidaridad con el guardia municipal y con nuestro periodista Vladimir Rojas, que resultó agredido, golpeado, le quitaron, le hurtaron los lentes, bueno, una situación muy incómoda. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias, vamos. Bueno, estaremos atentos a esto. ¿Consejos? Bueno, estaremos atentos a esto. Bueno, estaremos atentos a esto. Bueno, estaremos atentos a esto. Gracias.